Hola, cariño. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás aquí para un examen de tu cuero cabelludo? Ah, es de rutina, ¿no? Sí, ok. ¿Has tenido algunos síntomas en tu cuero cabelludo? Por ejemplo, ¿te pica de alguna manera? ¿Estás seco? ¿Te duele? ¿No? Ok. No te preocupes, vamos a mirar qué condición está y si te hace falta un tratamiento o lo que sea, te lo dejo saber y te lo haremos también, ¿ok? Ok, mi amor, pero primero lo que quiero hacer es cepillarte el cabello, que tienes muchos nudos, ¿ok? Ok, mi amor. No están muy enredados tu pelo, ¿ah? Sí. Ah, vale. Claro, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ok, a chequear con mis guantecitos antes, para examinarlo más a fondo, ok. 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás bien, amor? ¿Bien? Sí, por ahora no tienes nada en tu cuello, en tu cabecita pero mira, muy bien, muy sano suave no tienes áreas que están secas ni nada por ahora pero todavía tengo que examinar el resto sí, claro y 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 Tengo unos problemas Este pelo también mira muy suave Si me se enreda mucho con estos tipos de revisiones Si Es normal Ok mi amor De nada Ni cualquier cosa Por favor Contacta a la oficina Si Ok Cuídate mucho Hasta luego